Aldair Aquino Felipe es un adolescente de 13 años, a quien le detectaron leucemia cuando apenas tenía 3 años de edad, y desde entonces lucha todos los días por vencer esta enfermedad. Por ello, le han apodado el guerrero tuxtepecano, y siempre ha contado con el apoyo y respaldo de su familia. Israel Aquino Iglesias, padre de Aldair, dijo que vive en la comunidad de Loma Alta. Aldair estudia en la secundaria de la colonia Nueva Era. Lamentablemente por la enfermedad, tuvo que dejar sus estudios. Aldair es mi hijo, tiene 13 años, es estudiante de la escuela de Nueva Era, vivimos en la colonia de Loma Alta. Aldair a los 13 años de edad le diagnosticaron leucemia, como ya todos saben es cáncer en la sangre, y hace 6 meses ya venimos luchando contra esta enfermedad, y pues gracias a Dios por todo lo que se han unido a esta causa. Pues la verdad, estoy sorprendido, sorprendido porque pues a veces uno adulto tiene más miedo, él es un joven, un niño todavía, y pues ha enfrentado bastante bien esta enfermedad, ha luchado, ahora sí que como ya le pusieron mucha gente, ya lo conocen como el guerrero tuxtepecano, es un guerrero, está luchando, bastante optimista, bastante contento, siempre alegre, afrontando las cosas a pesar de la gimioterapia, el sufrimiento que tiene, él siempre está contento y gracias a Dios pues confiando en él bastante. A Aldair le gusta el fútbol, aunque por su enfermedad no ha podido jugar en ningún equipo, pero su papá nos dijo que en caso de ganar la pelea contra el cáncer, lo apoyará para que pueda jugar, además nos platicó que a este guerrero tuxtepecano le gustaría estudiar ingeniería electromecánica. Le gusta el fútbol, le gusta mucho el fútbol, pero pues no ha jugado en ningún equipo, ahorita este, pues en eso estamos, primera vez yo y logre ganar la batalla, ya se integrará a algún equipo o a algún deporte. Pues él me ha comentado mucho que quisiera ser ingeniero electromecánico, es lo que él quiere ser, este, y pues jugar el fútbol también y ser ingeniero, eso es lo que me ha comentado él, es su sueño seguir estudiando, ahorita pues por esto desgraciadamente truncó su enfermedad, su estudio, pero pues vamos a seguir, a seguir, a ver, a ver qué pasa más adelante. Pues es algo muy difícil, es algo muy difícil y pues los médicos nos hablan, claro y pues como todos ya saben es una guerra, es una guerra que a veces se gana y pues también se puede perder, pero nosotros estamos confiando en Dios y pues pidióles ayuda a ustedes para poder seguir en esta lucha y primeramente Dios vamos a ganar esta batalla. Este lunes Aldair tiene que ir a la ciudad de Puebla para someterse a otra quimioterapia. El dinero que se juntó del juego de campeón de campeones entre los equipos de sindicato cervecero e Infonavit Las Limas será utilizado para pagar los gastos que genera el traslado. Israel Aquino dijo que las personas que deseen ayudarlos se pueden comunicar a su número de teléfono. Pues muy contento y agradecido más que nada porque pues son personas de buen corazón que hicieron posible esto y pues gracias a ellos como les digo ya pues tenemos ahora sí para sustentar lo del viaje, la comida, hospedaje y todo porque se traslada hasta la ciudad de Puebla el día lunes y pues gracias a ustedes pues ya con esto nos alcanza para que sea un tratamiento. Pues mi nombre es Israel Aquino Iglesias, mi número es el 287-165-4105 y posteriormente vamos a realizar otro evento, ahí les invitamos para que se unan un pesito, dos pesitos que nos puedan regalar es más que suficiente para esto, se lo agradecería de todo corazón. Cuando terminó el juego de fútbol, ambos equipos se acercaron para manifestar su respaldo al pequeño Aldair. El trofeo que se le entregó al ganador del juego fue donado al guerrero Tuxtepecano, pues dijeron que es un ejemplo de lucha. Ambos capitanes dieron palabras de aliento para él y su familia. En las últimas semanas ha contado con el apoyo de Marisol Aules una joven futbolista que tuvo la idea de organizar un juego entre los equipos de la Liga de Primera Fuerza y del Torneo de Barrios. La taquilla y la venda serían entregadas a la familia de Aldair. La respuesta por parte de ambos equipos fue favorable. Por ello, Sol, como es más conocida, dijo que hará más juegos de este tipo para seguir ayudando a más personas. La verdad, nunca me imaginé tener ese tipo de respuesta con la gente de Tuxtepe y una que otra de fuera, la verdad. Estoy sumamente contenta por el apoyo que vinieron a darle al niño. Ahora sí que quiero volver a hacer este tipo de cosas, quizás por un partido, quizás por otro, no solamente por el fútbol, sino por otros medios. Por esta horita, mediante fútbol, tengo planeado hacerlo año con año. Entonces, igual, los campeones de Primera Fuerza, con el equipo de Barrios que vienen ahorita, igual espero contar con el apoyo de los equipos, más que nada, porque, pues ahora sí, sin ella, pues también no sería eso. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.